¿Qué es el camino? La verdad quiero ser sincero de que esos trabajos no competen directamente a la MUD, sino que le corresponde a Cobial, pero vemos la necesidad de hacer esos trabajos sabiendo que tenemos un presupuesto ya hecho del año y no es fácil sacar algo extra, podríamos decir, de otros trabajos. En este caso de este material de asfalto, que sabemos que es carísimo, ahorita estamos emitiendo los 5 metros aproximadamente, que no es mucho, pero en algo nos puede ayudar. Estamos hablando de 5 metros cúbicos. 5 metros cúbicos. ¿De asfalto? De asfalto, eso no es bastante, eso es muy poco. ¿Se va a alcanzar por lo menos rellenar algún buen tramo, por lo menos todo lo que es el casco urbano, llegando quizás hasta parte de la carretera? Al cementerio podríamos llegar porque realmente los salueros son grandes, entonces esto no es mucho, pero estamos haciendo un gasto extra del presupuesto. Entonces, más de algún momento tendremos que sacrificar algún trabajito por ahí con tal de sacar ese trabajo. Entonces, nosotros siempre pedimos la paciencia y colaboración de los vecinos, ¿verdad? Y que nos entiendan de que esto no es trabajo directamente de la municipalidad, pero nosotros estamos ahí para ver cómo podemos solucionar esto. A pesar de que hay presión ante el encargado director de Covial, ha habido presión, pero hasta ahorita no hemos obtenido algún resultado. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos? ¿Cuál ha sido el comentario de ellos ante esta necesidad que ya es de varios meses? Este, hace una semana aproximadamente, el alcalde volvió a tocar el tema en una reunión que tuvieron en Foquil con todos los alcaldes. El director de Covial dio su informe, la cual seis alcaldes estaban desacuerdo con ese informe porque realmente no se ha hecho el trabajo que se espera. Pero entonces se le volvió a decir, a recordarle, lo que dijo es que les voy a llamar en estos días, les voy a dar una fecha cuando empezamos. Y ya pasó más de una semana y hasta ahorita no nos han llamado, ¿verdad? O sea que, en pocas palabras, pues no tenemos buen resultado. Y lo que argumenta también es que ellos, las empresas que están contratadas de parte del gobierno y de Covial, no han sido pagados. Ese es el argumento que ellos mencionan, ¿verdad? Por lo mismo no han venido. Entonces, ¿qué aseguramos nosotros qué tan cierto es? No sabemos, ¿verdad? Pero, mientras tanto, ¿se está haciendo lo posible por dar una satisfacción acá en el casco urbano? Sí, de nuestra parte tenemos buena voluntad, pero como les digo, el presupuesto no es bastante lo que tenemos. Valga la redundancia, el presupuesto ya está hecho del año y no es fácil sacar nuevamente a proyectos que ya están destinados. Gracias, don Julio. Es un gusto. Don Emel, si usted quisiera agregar algo. Bueno, muchas gracias, estimado vecino de la población. Lo que queremos informar a la población, también la comprensión directamente, tanto los transportes. Lo que queremos informar bien directamente a esto, también la comprensión, como ya le había comentado, ya que Covial es la responsabilidad de ellos directamente. Hay cosas buenas han hecho, pero así como aquí nuestro querido pueblo de Patsún, no nos han dado el resultado, tanto la presión del alcalde y tanto también la presión como síndico. Siempre el primer síndico siempre ha llamado y siempre nos han negado el mantenimiento de nuestra población. Y lo que sufrimos más, todos los que están viajando en la capital, entonces esos son los que sufran desde las 3 de la mañana hasta las 9 y media de la noche, la última camioneta que entra. Entonces, lo que estamos viendo ahorita directamente, tanto de la buena voluntad del señor alcalde y también los dos síndicos que estamos trabajando, asumimos la responsabilidad para que queremos que nuestro querido pueblo de Patsún que esté en buen estado. Pero lo que ahorita, la que contamos con el material, entonces hacemos todo lo posible hasta donde llega. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!